Welcome Que tal amigos de Rex TV Hoy intentaremos capturar una pitón gigante bebé Acompáñenme a esta aventura Acompáñenme a esta aventura Acompáñenme a esta aventura ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Saltate! 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 ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Etra pe! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Ya se vea verdad! ¡Ven! ¡Préstame! ¡Ven! 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 ¡Qué chulada! ¡La dejaremos ir pronto! ¡Mmm! ¡Ven! ¡Check! ¡Ven! ¡Esta es una constrictor erectus! ¡Muy peligrosa! ¡Ven! 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 ¡Ven!